Ah, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Lola. En este caso estamos con John, y con Perry, que no está presente. Que Perry se eligió a Darius, John a Kaisa, yo a Orn, después están Fizz y Laoi. Contra bots, porque ellos dos tienen que practicar y subir de nivel, que son Galio Comando, Nami, Saria Embrujada, Darius y Proyecto Lucian. ¿Cómo se ven para estas partidas ustedes dos? Pues la verdad me siento bastante, bastante bien, ya que somos un gran equipo y se puede, se puede, se puede. Por cierto, primero, ¿qué le pasó a tu micro? Y segundo, ¿por qué no? Ah, y a mí yo empecé a cargar. ¿Cómo que qué le pasó a mi micro? Como que yo no te tardó un juego, ¿no? Se te escucha un poquito, y a veces pasa, se te escucha un poquito, bueno, son todas las veces, pero se te escucha un poquito, a ver, habla, John. Yo lo escucho normal. Ah, ahora se escucha bien. No sé, yo como cada tanto lo escucho. ¿Qué sabes por qué hablo así? Ahí, ahí. Pobrecito. Habla en abulina, negro. Tú no eres negro. Eres blanco. Ya, pero mis chicos no saben eso. Ah, sí, chicos, es un negro en plan rato. De África. De África. Tipo los que juegan en Francia, pero bueno. Ah, pues muy bien. Los franceses a tope. Porque los otros no tenían ningún mundial y Francia ya tiene cuatro. Eh, bueno. ¿Ya estamos todos haciendo? Vale, ya estamos. Mmm, mmm, yeah. Objetos de jungla me voy a comprar. Eh, talismán del cazador. Y, mira, acá están. No sé dónde está la jungla de... Acá están. Por el momento. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Chicos, como pueden ver, cuanto más tarde... No, tranquilo, bro. Eh, vale. Ahí, espera que no apriete la alegría. Vale, vale, vale. Voy detrás de ti, Peri. Igual yo no quiero. Ah, por cierto. Ah, por cierto. Eh, chicos. Eh, ¿se dieron cuenta que la canción que tararea mi personaje... Eh, apareció en recomendados... No solo en... Recomendados del League of Legends? Gracias. ¿Qué pasó ahí? Eh, nada, yo... Ah, ya... Eh... Y Laoi dijo que los personajes desaparecieron arriba. La Fizz creo que me quiere ayudar a... A hacer red. Y... Ustedes dos... En plan, están... Haciendo... Haciendo lo suyo. Yo estoy bailando. Perperperper. Voy a jugar con mi H. Eh. 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 Esa que los perdedores enemigos son más... Ya vi quiénes son. Ya no vi quiénes son de acá. Yo estoy muerto acá. Eh... Yo voy a tener... Sí. Atrás, detrás de los minions siempre quedan. No, no, no. Detrás. Es que... Estoy matando minions, ¿no? ¿Verdad? Maté... Y estoy usando minions aquí yo. Pero acá hay problema que estos van a venir lanzados. Están tan poniendo a jugar. Y Nami tiene una capacidad de skinear... Impresionante. Sí, por eso... Estoy muriendo. Ayuda, bro. Está muriendo en plan en el juego, ¿no? En Magia. No, no, no. En la vida real también. Ah, bueno. Esto se ve más opuesto. Vente, 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 vente. Vente a la espi. Creo que me van a matar. Gracias. Tuvimos un nivel. No, no. Deja que vengan, dejen que vengan. Deja que vengan. Deja que vengan a la torre. No vamos a poder contra ellos. Que vengan más minions, no... Yo me meto un momento. Estoy acabando con un cuchillo, al like. Esperamos a que vengan más minions, no. Me cargué a los picuchillos en nivel 2. Soy to' un pro usando orja. En plan, no, pero bueno. No me hagan sentir tan especial. Tengo para comprarme el machete del cazador. ¿Qué? Contra moss. La toqueron con minions yo. Tip, piribiri, 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 piribiri. Lo voy a ayudar a un monedito chico, ¿eh? Sí, no, no, tú te... Ahí está bien. Muchas gracias, bro. Sí me lo... Bueno, un minutito, ¿eh? Tampoco la pavada que... Tampoco te flipes porque venís contra mí. Hola. Aquí tenemos al señor Lomós que es un toro, toro, tope raro. Eh... Cuando la vida te venga menos del... Te queda menos de la mitad si vaquea. Eso es para los dos. Porque... Eh, no, no, porque ahora estoy usando curación. Tengo curación por eso. O sea, me iba curando a poco, pero ya no. Ah, no, por eso estaba... Corre, 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 corre. Pero, ¿por qué no corres, compañero, corre, 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 cerquete de la torre, cerquete de la torre, cerquete de la torre. Esperan los minions. Caladee. Y vaquea. Ah, la madre, mira, arriba. ¿Sabes lo que está pasando? Están la Galio, Galio y la PIS, ¿no? Que, por cierto, PIS es mujer. Sí. No sé si lo dije ya a veces. No, no dijiste. Joder, joder, joder. Uy, lo vi a eso morir. Enfrente a mí lo vi morir. Uh, eso me dolió hasta a mí. Sí, yo lo vi. No pasa nada. Se haces de la opción. Hola, me la parten, me la parten. Hola, gotichas. Te la partieron a ti también. Tengan cuidado de que no los maten mucho. Espera a John detrás de la torre en vez de matar minions tú, Peri. Porque... Si... Si aumentan mucho de nivel, gracias a ustedes, los van a reventar después. No sé qué, yo creo que estoy aprovechando mucho minions acá, porque yo ni me voy a adelantar, ni qué. Qué tipo de huevo, me van a matar estos huevos. Vale, chavales. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Dejamos la torre, avanzamos un poquito, le vamos a cañar. Eh, retrocede, John. Yo me voy a ir. Podría ir contra ellos, pero no. Vale, esperamos a... Tevi. Vale, me voy a ser rey. Fua. Me estoy yendo. Ah, no, blue. Ay, madre mía, arriba. La cueva, la cueva, la cueva. John, 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 John. Ah, no, no. Había visto algo que no era. Ah, yo soy nivel 5, cabrón. Mata, mata, mía, mata, mía. ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mía de torre! Uy, yo lo voy a casi su purely. Va, que, va, que, va. Vale, voy a baquear ¿Puedes? O baqueo Baquea, 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 bro Deuteramente baquea Ya vi, yo creí que iba a morir Y dije, no, voy a morir acá No quería necesitar No, la partida No, 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 me agarró Ay, no, no, no Me salvé de pedo Me salvé de pedo Hugo hubiera visto lo que me pasó recién Eh, no dejen que se tienen la torreta, eh La boss, por favor, una cosa a la vez No podemos hacer todo Mira, si me matas a estos dos bots Me matas más al Nami Y ya estoy feliz Porfa Y yo no dejo que se carguen esto Dale, por favor, lo más Deja estar ahí, pelotidando Voy, señora Está martillando tu martillo No, estoy generando algo Pincho fuego a la mierda Quiero ser Vamos a llevarle de los botajos Ay, no, 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 no Retrocedemos, retrocedemos Retrocedemos el nivel Hola Qué fuerte que está en el nivel Qué pasó, eh Sí que te dije Retrocede Jonathan Retrocede Jonathan Jonathan, Nathan y el fin Avante Jonathan, dale a la Q Jonathan Son tu podercito Jonathan Estuneados los dos Estuneados, más estuneados todavía No, abajo de la torre no Peri, peri, peri Qué te creíste, bro Tranqui Yo vaqueo No sé ustedes, pero yo vaqueo Vaquén, tranquilo Uy, mío mío De una forma No, no te senta, Sean Sin los niños no Sean, Sean, anda para atrás Sean, Sean No pasa nada Sí, te revientan los niños No digan no pasa nada Vaquemos, Sean Sean, Sean Sean, Sean Vaquemos Vaquemos, no te la juegues más Yo estoy, yo estoy yendo Están en cambio Tele-transporta-ción Los huevos en salmón Che, puedo preguntar Por qué la Fizz No está haciendo su trabajo Sí ¿Qué pasa? Ah, no, esa Tengo claro mi destino Que voy a morir No te la juegues Pero si ni siquiera estoy cerca Estoy esperando los minions Ay, no, no, sí Ahora sí me vienen Ay, me aturde el cabrón Sal, 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 sal Dispara, dispara Déjate, déjate Déjate, déjate Me dio la ulti contra mí Encima Vino la ulti contra mí Vino la ulti contra mí Vale, disparable Pero por qué no disparas Especil Y lo disparo mal encima No Bueno, doy gracias De que mi pesca no explota Yo doy gracias De que ustedes dos Sigan vivos todavía Sí, yo creo que Se sigue ahí un poquito Sean, 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 Sean Sean, sal, sal, Sean Tranquilo, amigo Tranquilo Tranquilo, que es una hoja Que te ven sacado casi Todo está controlado Tú, te ven sacado casi Lo mitad de toda la vida, bol Tranquilo Bueno, ahora no está controlado Tranquilo Ahora no No pasa nada Me matan un ratito Y ahora vengo Bueno, yo doy gracias De que mi pesca no explote Porque tengo el LoL Tengo el Zed Tengo el Frag Que estoy grabando encima Pues El señor más inteligente ¿Sabes? Che, me parece a mí O los dos bichos estos Me tiraron las ultis Al Bori Y no Ay, que Pero como puede sacar Tantos Tampos Ops No lo voy a contar Eh No lo voy a salir Vamos Que pedazo de disparo tan malo Dios mío ¿Puedo preguntar Que hace la pisa ahí abajo? Eh, me estaba ayudando a mí Me estaba ayudando a mí Que necesitaba ayudar Pero bastante Voy a retroceder porque No sé si la veo Y la veo iba a poder Retrocede, 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 retrasado, retrasado Retrocedo La cuba, le déjalo un poquito Y ayuda, esto mismo Espere, espere, espere Y lo peor es que la mujer lo mató. ¿Lo mató? Ellos lo mataron a Zanlestit. No puedo ir para allá de rápido, eh. La torreta es... Y a mí igual me mataron. ¡Fua! ¿Que se están acercando mucho a la torre? ¡Corre, estupidez! ¡Corre! Dale, ya me meto a velocidad. ¡Corre, estupidez! Yo voy a tratar de ganar esta trolita. ¡Eh! 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 ¡Nada! Yo no puedo, yo no puedo ni salir. Me aturdí el cabrón. No, 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 no. Me mataron, me mataron. ¿Cómo mierda me...? Creo que es cierto lo que dijiste, amados. Que este pinche bicho, el botnami este que no sé quién es, tiene bastante... Sí, el tunea con una burbuja. Tiene una... Tiene una... Un poquito de... Tiene un poquito, digamos, de distancia para disparar, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. ¡Un poquito! ¡La torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre! ¡No! ¡No tengo teletransportación! ¡No, no, 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 no! ¡En esta puerta lo tengo! ¡No tengo teletransportación! ¡Pero estoy yendo! ¡No! ¡No, vaya! ¡Para! ¡No, sí, sí! ¡La estoy viendo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me vino los dos contra mí! ¡Chinga, tu madre! ¡Chinga, sana, na, 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 na! ¡Eh, peri, family friendly! Este juego me saca lo mío, saca lo mío. ¡Fua! Lo mío, lo de mi hermana, lo de la... ¡Oh, oh, oh, eh, eh! ¡Tranquila, nena! ¿Qué te pasa? ¡Las llaves del otro están ahí arriba! ¡Joder, puto! ¡Llévate nada! ¡Bueno! ¡Mira los locos contra mí solo, ¿no? ¡Bueno! ¡Me dio vuelta! ¡Encima no es que venga uno! ¡Los dos! ¡Y mirad dónde están! ¡Hijo de puta! ¡Se hace el chulo encima! ¡Están... ¡Están entendiendo la esencia del dolor! ¡Se hace el chulito encima el loco! Bueno... Bueno, bueno... Como cuando hasta unos bots te humillan en el LOL No, ojo, estos son los bots más difíciles. Ustedes... Es normal que cueste un poquito. ¡Pero pégale, hijo de puta! Vale... O sea... A los bots normales... Chicos, ellos a los bots normales ya los pasaron. A los bots intermedios también. Ahora faltaban estos. Eh... Pero estos bots se los había hecho. Me he estuñado. Me he estuñado. En la otra cuenta, acuérdate, ¿no te acuerdas? Pero no usaba a Darif, ¿no? Me he estuñado. 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 Me cuentan de que tienen una distancia que flipas, ¿no? Sí. Hace rato que te lo estoy diciendo. Me he estuñado. No te puedo dejar solo... Bueno... Qué lindo que fue eso. Ah, retrocede retrocede. Me he estuñado, me he estuñado. Uh, 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 uh. Ahora se pone... ¡Todo estuñado en este puto juego! Encima del loco pone que... ayúdame conmigo no pero déjame escapar venga me ayúdame piz 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 me ayuda ah por cierto con el enter pueden escribir ya lo dije desde hace dos partidas se van a tirar la torreta de mí si yo me voy a hacer red mientras tanto ah por cierto el señor la voz también está grabando así que vayan a verlo en su canal tomé spam gratuito ah estaba grabando yo voy a dejar que fizz se haga se les arrime un poquito porque la estoy viendo muy tranquila bueno no sé por qué la anterior partida me iba super fluido el rol y ahora me va a 4 fps suele pasar porque por cada partida se lleva un poquito de tu máquina el rol un poquito un poquito un poquito nomás no El Fizz! Si, los Fizz se hacen muchos Fizz, normal. Eh, en el próximo momento voy a aprender a usar Fizz. Eh, van a ser Dragon creo. Es un... El equipo... ¿Cómo sabes? Eh, creo, lo vi, lo vi, lo vi. Si, la Nami está acá. Joder. ¿Qué se lo metí? No, mala que concha, tu madre. Oh, fuck. Esto se me ocurrió. Ay, perdón, fichó, fichó. Soy un boludo. Eh, que mi ratón no responde. Ala. Macho, por salvar al pescado. No. Alta, fuck. Mi ratón no respondí, hija. Ala. Me mataron por salvar al pescado, macho. Esa es buena gente. Chicos, si ustedes ven que un pecado corre peligro, no se tiren al agua por él. Ni menos seis enredaderas abajo. Dios mío. Sean, Sean. Eh, 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 que yo voy a vaquear. Estaba matando al otro y me... Bajo muchísima vida el hijo. Uy. El... El tipo se pone a bailar en vez de hacer lo que sigue así. Ustedes... ¿Cómo la llevan? Muere o muere. Muere o muere, estupidez. Muere, 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 simple estupidez. ¿Te crees más pro que yo, eh? Eh, no. No, no es cierto. Corre. Corre. Era mentira, bro. Era mentira. Era mentira. Hermano. Mi negro. Mi alma gemela. Mi señor. Si me gusta que corran aquí. My master of the dead. Un baqueo. ¿Cómo? ¿No baques ahí? El FIF fue el que se cargó, sí. Sí, el FIF se está cargando bastante como un loco. Uy, Dios mío, que casi te va el otro y te pega. Vale. Me voy a agarrar esto. Lo voy a avanzar. Vale. Jope. Voy a poder ir en 22 segundos. No, o sea... Ah, no, igual la llena. Uy, 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 uy. Otra vez, ¿no? Che, macho. Todo estunea en este juego. Cinco minutos antes, la mod dijo lo mismo. Sí, porque la Zaira esta Zaira nada. Ahora voy y los ayudo a ustedes, eh. Tres campos. No, 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 no. Pero no, 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 no. Corre, 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 corre. Nope, no forma, que... Corre, Jonathan, sal, sal, sal. Corre. Corre. Jonathan, Forever. ¿Se lo mataron? Sí. Ve, ¿te vas a hacer Dragon Lama? Si Voy a tratar No sé si voy a dejar poder ¿Que se está? Yo ahora mismo... Si, te lo puedes hacer, te lo puedes hacer ¿Vamos Lama? Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer, te lo digo Ay no, no, casi me voy a Dragon Zoom Pues pendejo Che, ¿me parece a mí o los minions están haciendo un full mid solo? ¿Desde cuándo tienen eso implementado? Lo mismo que desde hace una de la partida que nos echamos tú y yo Lama No, pero no, o sea, ustedes dos no se fueron full mid ¿Desde cuándo los minions pueden hacer eso solo? No lo sé En vez de estar preguntándote debes estar agradecido que los minions están haciendo algo No, minions no, bots Madre mía Bueno Es casi lo mismo Sin el casi John, me encanta porque cada una de las cosas que dijo John Se tiraba como entre el bien y el mal en plan de quedar bien en todo lo que dijo No, 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 no... ¡Vamos! Vamos Vamos A Tranquila PUÑO PODEROSO El equipo ha derribado una torreta Vale Vamos John, vamos John Vamos John Vamos John Fizz, Fizz, Fizz Que yo me lo di muy chulito aquí pensando que venía Pero Corre, 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 corre Yo tengo salida Vamos Fizz, vamos Fizz Fizz, Fizz, Fizz Fizz, Fizz, Fizz 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 Fizz, Fizz No no, es total… Fizz Fizz… Fizz, Fizz 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 Está por meter jungla al loco Corre, yo Corre, yo Corre, yo lo tengo Luckily de mí lo tengo atrás de pie, corre, 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 ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, vaquea, vaquea, pendejo, vaquea, me duele brazo, es más, si me puedo comprar eso, no me di cuenta, para bajarle más, viene, viene otra vez, viene otra vez, no me dejo vaquear, viene, 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 se tiraron mil macho, si, si, voy, un glass, están todos ahí, están todos ahí, ustedes quédense con ADC, si pueden tirar una torreta, tírensela, ya tiramos uno, necesitamos, si, vamos, se metió en un glass, Haru, cuidado, va a venir contra mí seguro, pero el Tutron, voy a ver si puedo hacerlo, con todo esto se me olvidó de encontrar cosas, ¿sabes? Bueno, 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 señora, señora, tranquila, señora, yo no sé cómo salí video de ahí, por qué, hombre, molesto, que todo, todo tenemos que pedir ayuda aquí, macho, pero que alguien vaya a ayudar a Arrufish, a ver, uy, esta fatal, uy, esta fatal, en serio, Vamos y la voy, vamos y la voy, vamos Toma, mire eso, la ulti del lado y como me gusta ese personaje macho Lo tenía en la otra cuenta, como extraño mi otra cuenta Yo me estoy armando full resistencia, ustedes como van? Como se están armando ustedes por cierto? Bastante bien Ahora es tipo ataque, yo voy tipo ataque ahora Pero si puedes comprar algo que te aumente la velocidad de ataque O el stuneo o el enfriamiento, estaría genial Eh, alguien se dio cuenta del chat, no? Vamos, vamos Eh, mató a Bot Galio Eh, el ping es de 900 Nata Si, eso Que, quien es Nata? Lo mismo preguntaba Eh, aparte, veo que viene jungla Quienes jugar, no hay jungla Joder Joder Jon, joder Jon Joder Jon Joder Jon Joder Jon Joder Jon Corre Jon Corre Corre Jon Corre Me cago en todo Me cago en todo Déjenme terminar la frase tonta por lo menos Oh, mi, mi, mi Pues así se quedo el día ¿Qué? Y aquí me voy a empezar a comprar Eh, compré Ay no, no, me acorralaron, me acorralaron Creo que es hora de comprar algo Me acorralaron, me acorralaron No, 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 no Me acorralaron de alguna forma que flipas ¿Otra vez tu mid, macho? Otro Darius encima Eh, ve mid y quédate debajo de la... de la torreta, por favor Voy, 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 ya voy Ay, madre mía, si voy yo ¡Ay, madre mía, si voy yo! Uy, 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 un acá que me re идет Che como estan tan duros ¿Mocha si están ahí? Ay, mira Voy, estoy haciendo cosas. La furja es mi hogar ¿Que lo sigas haciendo tú, Lamao? No, 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 sigue con Fizz, quédate al lado de Fizz ¿Dónde está Fizz? Ah, no, tú eres el Darius Yo soy Darius, estoy detrás Estoy al lado de usted Ven, Peri, vamos a ser varón Sí, varón Varón, no, sí varón O dónde quiere que vayamos, a ver, pero... No, 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 no No, 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 no Otra vez, otra vez, no, esto ya lo vi Esto ya lo vi Pues GG Me está dando bien, me está dando bien Hay una fórmula que me dio mi tipo que... ni una me dejó Vamos, Lapis Dale, dale Listo Voy... A Smith vos, que yo voy con cosas Si No, no, Fede, para, Fede, para Me voy metiendo por jungla yo ¿Sigues tú, Mid? ¿Te llamamos? ¿O quieres que te acompañe? Sí, sí, sí Sí, sí, ¿qué es? Ve, ve, ve con Sunrise No, Fede No, Fede Porque tenía casi 200... tenía mucho ping Ahí está, en la mitad Ahora... nos tratamos de bajarnos hacia la torreta de 1000 ¿Te mataron? ¿A mí no? A mí no, estoy... O Sol, Sol, Sol Ah, vale Sin palabras Sin más nivel Vale, eh... 2444... me puedo comprar la primera armadura de sol Vale, ahora solo necesito 1000 más para la siguiente Voy a ver de hacer un poco top 8 asistencias, eh... nada mal Vale Vale Yo voy 5... Ah, no, solo voy 1 asistencia, 1 muerte y 5 mortes Suposo Voy mal acá Todo es mejor cuando se funde El plomo ¿Qué pasó ahí? Ah, vos No, yo estoy marcándoles que voy para allá, pero no Ya... ya lo dieron golpe A ver... no, es que había visto a... Uh, la madre, fish Está topo el chico, ¿no? ¿Me hago el otro dragón? No, eso es el otro dragón ¡Muerto! ¡Vamos! Muy bien, muchachos Si yo lo maté... Si yo lo maté, ¿no? ¿Para que me lo rompiques? ¡Ah, tiré la ultimacho! No, 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 no Yo si no hubiera tirado la ulti, yo por eso maté a ese loco Si no, no lo matá Eh, por cierto, me parece que la hoy tiene súbdito para tirar No tiene... ah, es lo... Sean, ¿recuerda lo que te dije yo? Uy, no, 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 no Acá, 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 acá... Ah, que acá, 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 acá... Yo decía, ¿por qué me están dando todo a mí? A ver, esperen que voy a bajarle... Wow... Vale, esperen Vale... Estoy tan contentado en la partida que me quedo tracallado Chico, tranquilo que yo también Voy a bajar un poquito porque me estoy quitando el oído Vale... La vamos a poder, puedes... Vale, dale, dale... Va a resonar muy bien Porra... No, no, ya está, ya está Cuidado que viene Darius Si, no importa Vale... Vale... Che, este Darius también tiene bastante vida, eh... Me le digo, chaval... Esto se volvió una batalla medio encarnizada, eh... Joder... Tiene el medio... Uy... Me cago en todo Darius, ven aquí... No seas cobarde... ¡Ay! ¡Ah! Hay el gallo... Maldito cabrón... ¡No! No... Uy, uy... No, 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 no... Joder... ¿Qué pasa, tío? La manos... Hola... Nada, nada, nada... si estábamos demasiado concentrados los dos machos no joder si yo no estaba quieto yo no estaba quieto haciendo nada el que me salto el antivirus se me cerro todas las pestañas vale ahora me tendré que subir un poquito del ataque porque no tengo nada de ataque macho vale y se cortó la grabación joder manu no me estoy lleno conmigo si la señorita, hermosa, mi vida preciosa que oscuro y como la ulti esa chaval te dije que me gustabas como pescado pero te quiero comer, quiero sushi cuidado con esa ulti esa es mía eh es que me la cargo, me la cargo obligatoriamente listo muy bien Peri huuuy, huuy, 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 huuy Puede ser porque estuvo matando mucho a un Minimum y estuvo arriba de todo Aprovechando mucho cuando no había nadie Muy bien, John Le di el último golpe, pero bueno Y ahora tenemos el Galio, eh ¿Quién está acá? Ay no Yo no voy a poder contra Galio Bueno, 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 uy Bueno, 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 uy A ver Peri Cambio Che, ¿un ulti? Uy, me cago una ulti de alguien Listo, muy bien Peri A la torre Como que siempre voy yo a matarlo Al pescado ese Sushi, mal hecho Y eso que dije, me tengo que ir a comprar ataque Y me olvides Por este mamón me digo que me tengo que ir a comprar ataque Que no le saco nada Claro Eh, tira al inhibidor este Peri Y tengo que vaquear Y bueno, sí, tengo que vaquearse así Porque si me quiero comprar tranquilo Ay no, 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 yo tengo que irme de acá Yo tengo que irme de acá, yo tengo que irme No, no, no Me vinieron los dos, estimalo hijo de puta ¿Alguien está grabando? Eh, John y yo Los dos Ya no Ah, ya menti Eh Yo me voy de aquí Me voy a buscar algún poco Con un poco de robo de vida porque Estoy pardo Eh, defensa, velocidad de golpeo, robo de vida Aquí está Nivel 14, nivel 18, nivel 15 Me duele su mano, boludo Che, ¿el dol? Wow, mire que miro aquí Señora, venga pa' acá Bueno, y mi ulti Eh, mi personaje se fue coja Que leche Que leche Si vienen chicos para el espectáculo final Se los agradecería, eh Yo no llego Ufff 24 segundos Esto termino Vale, 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 vale Listo Creo que, si Así que nada chicos Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao Chao